hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo colocar la u con los dos puntos arriba o la diéresis como ustedes quieran llamarlo en la letra u para ello te invito a quedarte de ver todo el vídeo ya que es una solución muy fácil y sencilla lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a presionar la tecla alt alt la vamos a mantener presionada cuando tengamos dicha tecla presionada vamos a presionar el número 129 y soltamos el alt para que aparezca la letra u con los dos puntos arriba así como lo estamos viendo entonces vuelvo y repito presionamos la letra la tecla tecla perdón al 129 soltamos el dedo de la tecla alt y automáticamente nos aparece la u con dichos puntos así de fácil y sencillo puedes utilizar los números que se encuentran arriba del teclado en el caso de la laptop y en el caso de una pc de escritorio puedes utilizar los números del lado derecho ok eso no hay ningún problema algo que quería decir es que les recomiendo que vayan a la descripción del vídeo para que aumente la velocidad de tu celular la velocidad de tu computadora eliminar los virus de tu computadora totalmente y entre otros vídeos de interés que yo sé que les va a gustar a todos ustedes bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo estoy 100% seguro de que si se los explique correctamente para que no quede ninguna duda apóyame con un me gusta así que me despido de ustedes hasta luego